... Nos parece muy buena acción lo que está haciendo el Valencia Club de Fútbol... ...para poder interrelacionarnos con los aficionados... ...y que conozcan un poquito más a Divina Pastora... ...y lo que nosotros hemos hecho ha sido pues colocar un chutómetro... ...en el cual pues ellos chutan tres veces... ...y el que más puntuación tenga pues se lleva un balón del Valencia... ...también pues les entran en un sorteo en el cual pueden viajar con el Valencia... ...al Bernabéu a ver el Mayo a ver el Madrid-Valencia. Hoy en el stand hay una promoción que rellenando estos datos... ...entras en el concurso de una camiseta firmada por Kempes... ...a casa os llegará una tarjeta y perteneceréis al equipo del Valencia Club de Fútbol. Es la primera vez y yo creo que es una iniciativa muy interesante... ...porque siempre se ha apoyado al deporte y en especial al fútbol... ...y llevamos ya varios años patrocinando al Valencia... ...y estamos encantados de estar aquí con vosotros. Me parece muy bien porque es muy entretenido y cada vez vamos poniendo más cosas... ...yo le he invito a la gente a venir aquí que aquí te lo pasa muy bien. No hay más... No hay más... ...ya ya es evidente. No, habrá que volverlo a intentar, lanzando mil cañas a un aire. Ay, arriba con todo el calor En busca de un poco de amor Todos a mi alma Amo un maresca, amo un pascón El entrenador